¿Había un regalo, me has dicho? Te traje un regalo, sí. Ya lo quiero. Yo tengo uno para ti también. Mis regalos son más o menos, siempre. Yo te traje varios y no te gustaban. Pero bueno, porque me trajiste un pañal cagado. Pero porque tú dijiste que el primer regalo que yo te dije, que sí me parecía muy valioso... Porque me trajiste un pelo. No era un pelo, era una cuerda de mi cuatro. Es una mierda de regalo, sí. Hombre, ¿qué? Ahora lo pensé y dije, sí puede ser. Pero no, este está buenísimo. Mira, yo no sé si ustedes saben, pero yo el otro día estuve en El Hormiguero, ¿no? No vas a decir lo que vas... No, ey. La muchacha esta... ¿Dónde está? ¿Qué está que le dice? Allí, allí está, allí está. No, no, lo digamos ya. Solo tiene una frase, solo tiene una frase. Que no la diga, que no la diga conmigo acá, no. No, lo que tú... La persona que le digas, ella te responde lo mismo. No, no le digas, no le digas nada. A Camilo no se lo digas, ¿eh? No me gusta, no me gustas. Bueno, estuve en El Hormiguero. Buen programa, ¿eh? Muy buen programa. Estuve en El Hormiguero. No, sí, sí. No, pero lo que pasó fue que, claro, yo fui... ¿Qué te hicieron? Fui con mi esposa, no, fui con mi esposa y contamos una historia, ¿no? Bonita. Una historia linda, donde hablábamos de que... Es que allí se cuentan historias bonitas, ¿eh? Aquí nada más, qué purria. Aquí no sé qué vine a hacer yo, la verdad. Pero contamos la historia de que a mi esposa le habían dicho que ella no podía tener hijos, que si algún día iba a tener hijos, no podía ser una madre lactante y tal. Entonces, mi esposa, el sueño, le decían que ella tenía no sé qué cosas en las hormonas, ovario, poli, no sé qué cosas, que la posibilidad de tener un... O sea, le dijeron, tú no vas a poder... Y ella, el sueño de ella era ser mamá. Claro. Entonces, bueno, contamos esa historia y al final, mi esposa pudo ser madre lactante, que era lo que ella quería, y para mí era muy especial porque nosotros éramos siempre declarando, tú vas a poder lograr ese sueño, tú vas a poder lograr ese papá. El caso fue que mi esposa un día me sorprendió y me dijo, mira, te hice una joya con... Y aparte lo hizo ella, buscó en internet y todo, y me hizo una joya con su leche materna. Me gusta eso, ¿eh? Pero cristalizaba la leche. Pues claro, la cristalizó con una resina de no sé qué, tal, 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 y me hizo un regalo que a mí me pareció precioso, la intención de mi esposa. Entonces, claro, lo que yo pensé fue, si mi esposa a mí me hizo un regalo con su leche... Pues si mi esposa me regaló una cosa con su leche, yo dije, ¿qué le llevo? Y entonces yo te hice... No, perdóname. Yo te hice... Perdón, es que queda como cerca de la... No será con tu... No, con la boca. Perdón, perdón. ¿Qué haces, hombre? Pero... Pero muéstralo, muéstralo. Pero si el regalo me parece bien, pero me lo has pegado a la boca. Pero bueno, porque el regalo de ella... Me queda cerca de la boca, dice, me lo aprieta. El regalo de ella lo hizo ella con una sustancia preciada para ella, entonces yo dije, ¿Qué le hago yo de mí a David? Que es lo más sagrado tuyo, ¿no? Y te lo traje. Joder, y... ¿Y me lo dejo aquí? Te lo... Bueno, o te lo... Pero... Lo guardas como una intimidad, ¿sabes? Pero, perdón, pero es que me parece... O sea, aparte de todo, me parece bonito, ¿eh? Pero esto ya no está activo, ¿no? O sea, esto está... ¿Qué decir? Activísimo. Eso es mejma ya. Claro. Eso, eso, sí, me ha traído eso. Me ha traído... No queremos decir la palabra, pero efectivamente... Mira... Porque, aparte... Pero, perdón... Lo que yo llamo un regalo hecho a mano. Pero... Pero... Pero no va... Con el calor no va a empezar a gotear, ¿no? O sea, no... Está sellado. Está sellado. Sí, sí. Para siempre, como un pacto entre... Huele a chóped, ¿eh? Huele a qué? Huele a espárragos y a tomate, ¿eh? Eso lo sabes, ¿no? Bueno, con tu experiencia, no sé yo. La verdad que no... Pero que sabes que hay... No tengo esa... No manejo ese... Pero... Me lo meto por dentro, ¿eh? Amigo, amigo, no digas eso así. Si hay algo que no hay que meterse por dentro... Bueno, ya, ya. Pero... Digo, no tú, no tú. Ya, te entiendo, te entiendo. Sabes que hay gente, que hay comidas... Tú comes algunas cosas para que sepa mejor. Tú no has probado eso. Tú con lo que disfrutas tú de tu propio cuerpo. Y lo que te gusta a ti hacer disfrutar. Pero, dame detalles. Si comes tomate, sabe dulce. ¿Esto no habéis probado? ¿No sabéis esto? Y con piña también. Sí, en realidad. ¿Por si quieres hacer pasteles? No, porque... Porque es más agradable. Querrás que sea más agradable. Hombre, sí, sí, sí. Tú, si sabes que vas a... No sabía, no sabía de eso. Piña y tomate. Pero eso es como que parece que es así o es comprobado. Es comprobado. Es comprobado. Sabe como... Te sale como a natillas. ¿Quién ha hecho esa prueba? ¿Quién ha hecho eso? Pues ha probado eso. De verdad es que te lo digo en serio. Es muy raro. Es muy raro. Te lo digo en serio como consejo de amigo. Pero tú das fe de eso, digamos. Doy fe. Como en experiencia... Bueno, porque algunas veces... Digo, tú le crees... O sea, me... Hay que tener fe. Tú le crees que... No, oye, y alguna vez... O tú mismo, tú... Déjame, déjame yo intento a ver si es... No, pero algunas veces sabes que cuando vas con mucha energía, algo... Sí, como cuando pones el dedo en la manguera y salta algo para arriba. Yo hay veces que no controlo. Y algo salta y algo igual... Bueno... Algo se prueba, ¿no? Porque algo... Algo termina uno probando. Algo cae. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es que es increíble este chaval. ¿A dónde me ha metido? Sí, sí, sí. No, no, ya, ya. Yo tengo... ¿Pero nos sentamos o algo o no? Tengo un regalo. Ah, a ver. Tengo otro regalo para ti. ¿Qué era esto? Ah, Juan. Muy guapo esto. ¿Qué es? Un imán de nevera. Virgen de Guadalajara. Es un imán de nevera con tu cara. Mira, y pone... Gracias por regalarme este imán de la resistencia. Ah, mira, qué buen regalo. Sí, lo reciben. Pégalo, pégalo. Pégalo. Esto es metálico, ¿no? Pero entonces no es un regalo. No, pero para que veas que pega. Ah. ¿Sabes lo que pega bien? Lo que llevas en el culo. Eso sí pega, sí. Eso sí pega, sí. Pégalo. Pero y aquí en tapo... Pégalo. Ves, se pega, pega. Ah, pero poco. Bueno, es suficiente porque está pintado y todo. Porque digo, bueno, también regalo de mierda. Pero está bueno. Pero que está guapísimo ese regalo, hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quieres sentarte? No, no, si quieres nos quedamos acá. ¿Quieres un poco más de pie? ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Me llega un mensaje de David hace como dos horas o como hora y media y me dice, mira, me acabo de enterar que vienes al programa. Y yo, claro, digo, claro, puta madre, si una hora antes te enteras que... Por eso te salen las entrevistas así. Claro, pues es que... Y yo, con razón. Hace una hora. Te lo digo. Y tú fabricándole el regalo durante una semana a lo mejor. Me dijo, acabo de... ¿A qué hora era? No hace tanto, no hace tanto. A las 6.46, nada. Bueno, un ratito. Pero me lo mandó y me dice, acabo de ver que vas a venir, Tantana, acá te espero. Le pongo yo, sí, estoy feliz. Y le pongo, ¿cómo va a ponerle conversa? Le digo, ¿y cómo anda todo? Y no me le respondió mal. Bueno, pero porque... Tenías que ir a preparar alguna. Porque estaba ya aquí en maquillaje, claro, no he visto ni la respuesta. A las 7 y cuarto, cabrón. ¿Eh? A llegar a las 7 y cuarto. Bueno, pues lo he visto cuando he salido de casa, he visto y he visto que venía Camilo. Y lo bonito que es que justo antes de venir me he de cuenta que viene un amigo, alguien que tengo mucho aprecio, y ahora esté contento yo todo el día porque ha venido Camilo. Es que, cabrón. Siéntate, siéntate. Ahora esté contento yo todo el día y llevas contento 45 minutos nada más, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo pensé, pero lo... ¿Qué es eso? Un termito, no sabía que me ponían agua y tengo como tos. Entonces mandé poner un termito acá mío. Ah, pero no... Ah, o sea, lo ha puesto con previsión el tío, ¿eh? ¿Qué lleva? Yo sí me preparo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo no vine aquí a improvisar, David, ¿sabes? Yo vengo acá, yo sé todo lo que voy a hacer y eso. ¿Hay sorpresas en lo que queda del programa? ¿Qué más cosas? No, el resto. Y aquí el resto ya te digo, va, así. Entregue el regalo y vamos en picada, ya estoy, estoy. ¿Qué lleva el termito, qué lleva? Electrolitos. ¿De qué tipo? ¿Gordos o finos? De amplio tipo, como la J, que da para todo. Tiene sodio, magnesio y otros electrolitos, ¿sabes? ¿Lleva potasio? Lleva potasio, sí que lo lleva. ¿Puedo olerlo? Puedes olerlo, puedes probarlo también, si quieres. Pero tengo tos, es que tú no lo... Es el... Ahí está. ¿Huele raro, puede ser? No, huele bien, ¿eh? Pruebo, bebo sin... Y no chupo, bebo sin chupar. Te pierdes, te pierdes la mejor parte, pero... Mira qué foto, mira qué foto. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, si sacaran... ¿Lleva tomate? O sea, ese no me... Digo, si en este momento sacaran con la mano tuya así, empapada y eso empapada, sacaran el... Sí. Como el cebo de la entrevista donde Camilo le hace un regalo muy especial a la broncano y sales tú empapado. Y yo como aquí chorreando un poco, ¿no? Y tú así. Y yo así. A ver. Pero me gusta esto, ¿eh? Sí. ¿Puedo... ¿Puedo tirar el...? Puedes tirar, puedes tirar, sí. ¿Puedo echarme un poco? Puedes echarte un poco. Y puedes probarlo, te va a gustar, te digo. Buen pulso. Me gusta servir... Me gusta el... ¿Qué pasa aquí yo? ¿Se ha roto algo? No se ha roto nada, ¿no? Ha caído al agua aquí, pero aquí esto es yermo, ¿eh? Solo hay cables, sí. Solo hay material electrónico de alta precisión y ya está. Vale. Igual, ¿qué más se puede dañar este espacio? ¿Quieres romper algo? La verdad que... Tenemos un mazo, ¿eh? Si quieres romper algo... ¿Cómo romper algo...? Sí, algo del decorado, romper un troncho. No, no quiero, no quiero. Me gusta. Al final del programa se puede romper ahí un algo. ¿Así? ¿Tú tienes en casa nevera de estas de dos puertas? Tengo nevera de dos puertas. Ya me lo imaginaba, ya. ¿Qué me vas a decir? ¿Eh? Y digo, ¿qué pasa con la nevera de dos puertas? Ah, una curiosidad que tenía yo, no puedo... Tengo una nevera de dos puertas, sí. Pero es de dos puertas que... Mi nevera es espectacular. ¿Que es de esta que un lado es congelador y otro es nevera o es...? No, mi nevera tiene dos puertas arriba... Madre mía, niño, vaya nevera. ...y abajo el congelador, así. Qué bus, tú me estás dando pensar en esa nevera, ¿eh? Cómo congélate, digo. Cómo, vaya, imagínate, Carmen, esa nevera, cómo tiene que ser, ¿eh? De dos puertas ahí, como abrir las ventanas, ¿eh? Madre mía. Ah, Carmen. La nevera es la que te canta la canción de la Virgen de Guadalupe, tú. Esa nevera es potente, ¿eh? Es una buena nevera. Y es del mismo color de todos los gabinetes de la cocina. La panelada. Mi esposa... ¿Eh? Panelada. Panelada, ¿cómo? Panelada. ¿Panelada? Panelada. Ah, claro. Panelada. ¿Ah, sí? Panelada. Cuando está con todo integrado en la cocina se llama panelada. Bueno, mi esposa mandó a hacer todos los colores de los gabinetes para machear el color de la nevera. Es como un azulito francés así, muy bonito. Mi esposa sabía cómo quería la cocina. Es una casa... ¿Tenéis casa bonita? Tenemos una casa que cuando nosotros la compramos... Sí. Era... De toda la calle era una casa así que estaba como... Como vuelta a nada, ¿no? Como podrida casi. ¿Dónde es esto? ¿Dónde? En Miami. Vale. Entonces vimos esta casa y dijimos, parce, proyecto. Porque nos íbamos de gira y dijimos, claro, vamos a vivir ahí que en un año. ¿Cuánto se va a demorar esta obra? Tres meses. Le metimos dos años remodelando, pero la pudimos hacer enterita. Porque a la primera gotera dijimos, ah, ¿qué hay ahí? Rompimos, estaba podrida la casa. Entonces dijimos, bueno, casi que la tumbamos de nuevo y empezamos a hacer todo como nosotros queríamos. Ha sido interesante. ¿Habéis puesto chimenea? Mira que la casa tiene una chimenea. En Miami, ¿eh? Ya lo sé. En Miami, ¿qué hace? ¿Para qué? Eso ya es gente que ya por tener algo, ¿no? Le ponen chimenea. Tener por tener, sí. Claro. Nunca la hemos usado, por supuesto. En tu... En Medellín. Medellín también hay como... El otro día vi algo que... Es que vino una chica aquí y dijo como que decía, no sé si dicen de fuera o de dentro, como de primavera eterna, ¿no? Como ciudad... La ciudad de la eterna primavera. Que siempre es primavera, ¿no? Así dicen de Medellín. Es real, ¿no? Siempre la misma temperatura. No ha sido a Medellín, no. No ha estado. Porque Alvin está guapo. ¿Ya? El poblado está guapo. Sí. No, Medellín es increíble. Siempre primavera. Siempre. El clima es fantástico. De día está como que tú no necesitas ni chaqueta, ni ponerte... O sea, puedes estar como tú quieras. Es como que el clima ni se siente... Nunca hacéis cambio de armario. Nunca hay que... No. Y por la noche, pues sí, de pronto sí te puedes poner una cosita más pesadita porque hace un poquito de fresquito. Pero siempre es como sabroso. Sabroso, ¿eh? El tiempo sabroso. A gusto, sí. Claro, el hombre del tiempo del telediario ahí, ¿qué dice? Dice buenas. Sale cada día buenas, otra vez el mismo puto tiempo de siempre. ¿Qué queréis? Ese señor que odia su vida, ¿eh? Todos los días lo mismo. A ver hoy, 23 grados. Mañana, 22. El jueves, 22. ¿Tienes tos? Tengo tos. ¿Cuándo es el próximo concierto? Tenemos el viernes y el sábado primero en Lanzarote y luego en Tenerife. Vale. Bueno, sí. Después tenemos Madrid. ¿Cuándo? El 21 y 22. Voy. ¿Vas? Sí, creo que sí. ¿Te vas a salir por la tangente también de las enaguas y eso? No, no, no. Si estoy aquí voy, ¿eh? ¿Sí vas? ¿Hay entradas? Yo te consigo o entras conmigo. O sea, yo soy el dueño de ese concierto, ¿sabes? Vale. Vaya paso, vaya paso guapo de culo has hecho, ¿eh? No es fácil ese, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? No es, no es. Con los pies juntos con culo para atrás como una excavadora. Mira, 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 mira. Madre mía, vaya paso, niño. No es fácil, ¿eh? Y me salió... No, pero venga. La gente que... Ay, mira cómo se huele. Mira, pasadle un micro ahí a la gente responsable. Sí, porque los de Almudena. Pasadle el micro a Almudena, a ver qué se puede hacer. No, porque uno dice... ¿Estáis todos invitados a pagar 40 pavos por entrar en la... No, no, pero preguntemos. Alguna habrá, ¿no? Almudena, algunas entradas para dejar aquí en la Resistencia. A ver, yo creo... Chantaje emocional, ¿no? Que no tienen ni hija ni nada. ¿Qué hija? ¿Qué hija ni qué hijo? ¿Y tú no tienes entrada para el concierto? A ver el vídeo. ¿Cómo vamos a ella, que tiene una hija de tres años? A ver que vea yo el vídeo primero. Que canta salitre. Dale una entrada para la hija, solo para la hija. A ver el vídeo. ¿Qué dice? Bueno, esperemos que sea verdad luego. Le preguntamos en el concierto. ¿Y este quién es? Mi hija, se llama Raúl. ¿Sabes? Pero ya te veo. A ver. Vamos a hacer el vídeo. Si con tres años canta eso, ponla ya en el metro a pedir. Que te sacas una pasta. No os lo voy a enseñar porque es una niña chica, pero... Dale unas entradas al mudé. Es verdad que... Es verdad que está cantando la canción, ¿eh? Mira, mira. Confirmao. A ver. Confirmao. ¿Qué pasa al mudéna? Que sí, levátenlo. Acercále, acercále al micro. Que daremos invitación para el día 22. Mira eso. Ha sido el singular, el singular. ¿Cuántas? No, para todos. ¿Para todos? ¡Aplausos! 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 Perdón, ¿crees que podríamos hacer el doble cruce de...? Lo que podemos hacer tú y yo, ¿sabes qué? No, una carrera es lo que vamos a hacer tú y yo. Ven acá. ¿Para celebrar? Una carrera, a ver quién es más rápido en reversa. ¿Para celebrar que todo el mundo está invitado? Claro que sí. Tres, dos, uno. Me ganaste en la carrera. Lo que hace la experiencia de ir así, ¿no? Es que yo me desplazo mucho así. Sí, ¿verdad? Así va a entrar en TV1 el primer día. No sería la manera de entrar ahí, ¿sabes? No, se puede, se puede entrar. Puedes entrar como tú quieras, ¿verdad? ¿Quieres...? Luego vas a París también, ¿eh? Voy a París, sí. ¿Qué parte? París, París. Dentro, ¿no? Dentro, dentro, ahí mismo, sí. Vale. Tenemos un... Uf, ya la he escuchado esta con Karim León. ¿No la has oído? La he escuchado esta tarde. Sí. A las 6.41. Pero tal cual. Vi que llegabas tú y he puesto al Spotify, Camilo. Me ha salido la última. Cada vez más cientos de millones de visitas, ¿eh, Camilo? Luego, cuando te pregunto por el dinero, a ver qué excusa pones, ¿eh? Porque eso es que no para nunca, ¿eh? Eso es un cohete de dinero, ¿eh? Eso es... Un camión de dinero cada día, niño. Estás forrado. Uf. Como no tengo champaña, pero sí cervecita a la playa, ¿eh? Pero... Tío... Camilo está llevándole la cervecita a la playa, en nevera de playa, pero de dos puertas también. Bueno, perdón. ¿Qué pasa, Guillo? ¿El premio? ¿Qué premio? Ah, bueno, bueno. Le ha tocado a Camilo, ¿no? ¿Quién me tocó? Bueno, bueno, bueno. ¿O quién me tocó? Se ha tocado, si no recuerdo mal, es que esto es una cosa que teníamos desde hace años, que el invitado del programa 1008, porque hoy es el programa número 1008, le toca a un suministro vitalicio de Kiko Gordos. ¿De qué? Madre de Dios. Madre de Dios. Si es que lo ves ahí, dan ganas de tener gallinas. Es para ti, son tres sacos para ti, de verdad, ¿eh? Ah, bueno, mira, sí son vitalicios. De Kiko Gordo. Después del primer día ya no voy a saber. ¿Pero qué es esto? Como cudo. ¿Pero nunca lo has probado? Ah, el que es saladito ya. Pruébalo. Eso va muy bien para la tos. Mira, esa vaina, me parece que hay como un mito así general en el que se dice que el matrimonio es el fin del sexo. Mucha gente lo dice, sí. Dicen, no, el matrimonio es el fin del sexo. Y cuando tienen niños recién nacidos. Y entonces hacen así, y todos hacen así, no, es mejor estar soltero, porque... Y se toman la selfie y hacen... Y entonces van a la discoteca y hacen así en el closet. Te sale bien el soltero, ¿eh? Mira cómo le sale el soltero. Pues, estás muy soltero. Pues, claro, soy re soltero. Entonces, y digo yo, parce, con todo respeto, de todos los amigos que yo tengo, solteros, de todos los amigos solteros que yo tengo, de todos los amigos solteros, guapos, aparte, guapos que tengo, que salen por la noche, que no sé qué, que salen la selfie así, y ponen, guay, yolo, yolo. La manita, la manita esta. La manita que hacen así, rebotan el codito y hacen así, tal. De todos esos amigos, de todas las amigas que yo tengo solteras, guapas aparte. Así que uno dice, bueno, pobrecita, no, no, de las guapas. Vale. El que más follas soy yo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo, parce. Hay que decirlo porque... José se llamaba el hombre, José para la mujer, y a las doce de la noche se pusieron a joder. Eso ya no era Jota. No era Jota, era una canción, pero era temática, porque era de una pareja... Era del tema. ¿Se pusieron a qué? Era un matrimonio que a las doce de la noche... A coser, a coser, ha dicho. A las doce de la noche se pusieron a joder. Pero yo me pregunto, ¿qué no hay una IR de una compañía que la firme o algo? Porque eso es una mina de algo. Almudena. Una mina de algo es Almudena. Esta muchacha. Ya tienen un artista de Jotas. Vale, gracias. Sí podría ser su nombre artístico J. Carmen, por la Jota, ¿no? J. Carmen. J. Car. J. Car. J. Car. Por la Jota y por Carmen, ¿no? O Car J, una cosa así. Car J. Pues también ha estado muy bien Carmen todo el rato. Pero buena reivindicación, ¿eh? Buena reivindicación frente a los solteros. Porque no es cierto, amigo. Tú has puesto aquí los huevos encima. No es cierto, no es cierto. Yo pienso que van por la vida y como están solteros, entonces, jajaja, no es verdad. No lo logran. No, va a ver, de hecho, si lo piensas fríamente, si estás soltero o soltera, tienes que hacer más gestiones para poder follar. Y no es cierto que más. Ah, no, no, más. La mayoría están en el hotel solos con el iPad haciendo collares. Y eso es la verdad. Amigo, digámoslo. Es una buena... Dejemos la maricada ya. Dejemos la maricada. Es una buena metáfora, ¿eh? Estoy aquí haciendo collares. A ver. Te veo menos de lo que quisiera. Te veo menos de lo que quisiera. Te pienso más de lo que debería. Me pasan días mirando pa'l techo y entre ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo. ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro a los dos, ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos, aunque me pueda morir. Porque las odio. Oh, oh. Porque te dejaron ir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!